Hola compas, ¿cómo están? Los concursos de belleza son eventos donde se valoran las cualidades físicas como interiores de los participantes, pero a veces los accidentes y percances en los mismos son los que más llaman la atención, y es por eso que hoy te traigo 18 peores caídas de Miss Universo. Esta es una de las candidatas para Missilka 2015. En el segmento de traje de baño la chica sufre un resbalón y se pega una dolorosa caída de pompas. Y eso no es todo, pues otra chica del mismo certamen sufre otra caída en el mismo sitio más adelante. Esta candidata igualmente se encuentra en el segmento de bikini del certamen cuando sufre una aparatosa caída que la deja en el suelo por unos segundos. Aquí las candidatas a Miss Universo están en el segmento de gala del concurso. Esto se pone emocionante cuando la siguiente participante entra, y al parecer no se dio cuenta de un hoyo que estaba en el piso para los efectos de humo. Esto claro, terminó en una dolorosa caída. Aquí las participantes están modelando los trajes de gala, cuando una tiene un resbalón por los grandes tacos que utiliza, haciendo caer también a su compañera. Y se da una fuerte caída. Para disimular un poco, enseguida se lanza el agua y sale un poco apenada de la piscina, pero con el apoyo del público. En este certamen de Miss Colombia, las candidatas se estaban presentando, pero al parecer el piso estaba resbaloso porque la representante de Huila se desliza hasta caer bruscamente al suelo. Aquí están modelando las candidatas a Miss Francia, mostrando mucha clase y estilo, pero por confiarse demasiado, en un precipitado giro la chica cae al piso. En este desfile de entrada para el certamen, la concursante central tuvo un resbalón y una caída muy cómica. Los tacones al parecer son enemigos de los escalones, porque esta participante igualmente se resbala en un escalón y cae con las rodillas al piso. Estas candidatas salen al escenario para un desfile de moda y glamour, pero una de estas cosas hace un paso en falso, que acaba en una caída. En este concurso de belleza, la representante de Río Grande, Larisa Santiago, se enreda con su largo vestido para mala suerte en los escalones y cae al suelo. En este certamen, la candidata Fabiana Villaruel, sufrió una caída al final del acto, haciendo cómico el momento. Este es otro accidente, en el mismo certamen que vimos anteriormente. Las chicas van de la mano para evitar resbalones, pero al separarse llegan las caídas. Esta candidata está haciendo su presentación, pero volvemos al dilema de los tacones altos. Quisieron caer fuertemente a la participante. Este evento sucedió la semana pasada, en el certamen de Miss España. La representante de la provincia de Cáceres, hace un giro cerca de la piscina y cae al agua. ¡Ayudarla! ¡Ayudarla! ¡No, no la ayudáis! ¡Nadie la ayuda! Aquí las candidatas salen al escenario a presentarse, pero la siguiente tiene un tropiezo cayendo a un lado de los escalones. La presentadora acorde a ayudarla, pero fue demasiado tarde. Esto igualmente, ocurrió en el certamen de Miss Tailandia 2017, en el segmento de traje de gala. Puede haber sido un problema con el piso, ya que las candidatas, sufrían varias caídas simultáneamente. Después de modelar y hacer algunas poses, caían al piso casi infaltablemente. Pero la chica que viene a continuación, tuvo una de las caídas más cómicas, pero se levanta con mucha clase y glamour. Esta misma chica, en el segmento de traje de baño, tiene otro ligero tropiezo, mientras se cae parte de su atuendo. Es entretenido ver esta clase de concursos, y mucho más cuando suceden detalles no programados como estos, que hacen de los certámenes de belleza algo más interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!